¡PREPARATE! Porque este sábado 15 de julio La Mejor Noche te la presenta ¡Parrilla la Unión! ¡Sí! ¡Arrancamos la noche con todo! Desde Cerro Policía llega ¡Grupo Nuevo Siglo! ¡Ahhh! ¡Bailar, bailar, bailar! Seguimos bailando con Nati y su ritmo Y el gran cierre con la Sonora Tropical De Villa y Chocón Tendremos toda la previa con DJ Cristian y Mauro González Junto a los Mejores Clásicos Este sábado 15 tu lugar de encuentro es ¡Parrilla la Unión! JJ Lastra 5300 ¡Neuquén!